A ver, 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 listo. Nuestro tema del día de hoy es división. Vamos a dividir. Tú sabes dividir esto, Pío. Cuatro entre dos. Esto es dos por dos. Cuatro se resta cero. Esto es en aritmética, ¿no? Con numeritos. Hoy día nosotros vamos a trabajar esta división, pero con variables. Nosotros vamos a hacer división algebraica. Ahora, para dividir, ¿no? Para dividir, hay diferentes formas para dividir. Hay métodos, división algebraica, tres polinomios. A ver, ¿cómo divido trozos? Primero, lo primero. Para que tú puedas dividir, para que tú puedas dividir, chicos, ¿ya? Para que tú puedas dividir, primero, el polinomio debe estar completo. ¿Ya? Primero, importante. Polinomio debe estar completo. Debe estar completo. Debe estar completo. Debe estar completo y ordenado. Completo y ordenado. ¿Cómo así, profe? Mira, a ver. Si quedan así, tres x al cuadrado, más uno, más dos x. Este es un polinomio. ¿Está bien? Ese es un polinomio. ¿Está ordenado? No, porque acá está el 2 y el exponente de uno está acá. Tú tienes que ordenar. 3 x al cuadrado, 2 x y el exponente de uno está aquí. Tú tienes que ordenar. Profe, si no está completo aquí, si mirarán aquí solamente así, está ordenado 3, 1 y 3. Está ordenado así, pero ¿quién falta? ¿Qué exponente falta acá? Ciara, ¿qué exponente falta ahí? ¿Ah? ¿Qué exponente te falta ahí? ¿Ah? Ciara, ¿qué exponente te falta? ¿Cuánto te falta acá? ¿Cuánto te falta acá? ¿Qué exponente? No se escucha bien, profesor. Hola. ¿Qué exponente iría acá? 5 x al cuadrado, más x, a la uno, más uno. ¿Qué exponente te falta? El 2. ¿Quién? El 2. El 2. Entonces, profe, lo pongo, sí. Lo tienes que poner. El 2, profe, tengo que poner el 2 y luego lo pongo igualito, tal como está. Pero como has puesto tú el 2, como tú has creado el 2, lo tienes que colocar como el 0. 0 x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque el 0 no había, no había nada en el 2, no estaba el 2. Siempre lo pones el 0. Cuando no hay, se representa o se reemplaza por 0. ¿Está bien? Porque tiene que estar todo. El 3, el 2, el 1. Tiene que estar todo. ¿Está bien? Completo y ordenado. Cuando no hay, profe, como está, lo completas con 0. ¿Ya? Y lo ordenas así y luego vamos a hacer lo que viene en la vida. A ver, profe, entonces, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ejemplo. Para dividir hay un montón de métodos, un montón. Este es un tema bien tedioso, ¿ah? Bien tedioso. A ver, ¿cómo te explico esta parte? A tu papá le han enseñado a dividir así, por si acaso. ¿Ya? Le han enseñado a dividirlo con el método antiguo. Es como propio asunto. Así le han enseñado a su papá. En su colegio, ¿no? Así le han enseñado. ¿No? Es una división. Método antiguo, ¿no? Entonces, 4, acá está el 1. 4 entre 1. 4. X, ya, listo. X a la 1. Acá tiene que ir. X a la 1 por X al cuadrado. Y sale X al 5, creo. 1 por 4, 4. Menos 2 por 4, menos 2. X al cuadrado, otro. Porque esto me explica con más. Ahí está. Luego, ¿qué haces? Vas a restar. O sea, así no vas a hacer, de ti. Así no vas a hacer. Ese es el método de tu papá, tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu bebé. ¿Ya? Así no vas a hacer así. ¿Ya? No vas a hacer así. Un momentito, por favor, que me están llamando. Un momentito, ¿ya? ¿Se escucha bien y ahora? Abre. ¿Se escucha bien o? Vamos a escuchar. Igual, dice. Aló, 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 aló. Ya. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Qué dice por acá? Igual, no se escucha bien, Alejandro. Se escucha entre portados. 50-50, dice. Mía, 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 mía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Hola. Hola. ¿Me escucha? ¿Igual? ¿Sí, igual? ¿Sí, igual? Hola. ¿Me escucha? Hola, hola. Ahora, chicos, ahora. ¿Igual? Ya. A ver, ese es el método antiguo. ¿Qué vamos a hacer haciendo? Ya fue, ya fue, ya fue este método. ¿Ya? Ya fue, considerado. Entonces, así normalmente te vamos a pedir, chicos, dividir. ¿Ya? Te vamos a pedir dividir, por ejemplo, vamos a colocar acá, vamos a colocar las copierades, te vamos a poder dividir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un espacio, ahí, ya. A ver, te vamos a pedir dividir, ¿ya? Te vamos a pedir dividir, lo siguiente. Ya. ¿Qué es lo que te van a pedir dividir? No, por ejemplo, mira, hay métodos. El primer método que te voy a enseñar para que, es el método de Ruffini. Ya, método de Ruffini. ¿En qué consiste este método, Ruffini? ¿En qué consiste? Te dan la dada así, tú vas a tener que hacer lo siguiente. Por ejemplo, divide y dice, ¿no? X al cuadrado menos 2X más 1, todo sobre X menos 1, que tiene. Divide esto, dice. Ruffini, tú vas a poder aplicar solamente cuando el exponente es 1. ¿Ya? Cuando tú ves X abajo y exponente 1, o sea, no hay nada, ahí vas a aplicar Ruffini. Profe, y si me exponen, si al costado del X está el 2, ¿cómo hago? ¿Ya? Ahí aplicarías otro método. Solamente tiene que estar el X o el 1 y su exponente 1. ¿Ya? Para que puedas resolver Ruffini. Profe, ¿en qué consiste Ruffini? Vas a hacer este tablero con el 1. Conciles tu tablerito. ¿Ya? Vas a construir tu tablerito de esta manera. ¿Ya? Así más o menos. Entonces, lo que tú vas a colocar acá, primero, que esté completo y ordenado. Profe, ¿está completo? Sí. Está completo. ¿Por qué? Porque tiene X al cuadrado, 2X a la 1 y 1. Acá cuando no hay nada, está el 1. Profe, cuando no hay nada, aquí está el 1. No te olvides. ¿Está bien? Listo. Lo que tú vas a hacer es colocar. Vas a colocar en la parte de acá los numeritos nomás que están en el suelo. O sea, el 1 con su signo, menos 2 y el 1. ¿Está bien? Colocas los numeritos por favor. Colocas los numeritos. Están en el suelo. 1, menos 2 y 1. Ya está. Profe, ¿y acá te coloco? ¿Y acá te coloco, profe? Acá vas a colocar, acá vas a colocar este X menos 1 lo vas a igualar a 0. ¿Está bien? Entonces, si tú le despejas X, este menos 1 negativo, vas al otro lado con signo positivo. O sea, en otras palabras, tú me vas a trabajar con 1, 2. Con 1. O sea, ¿qué vas a hacer? 1 cae. Luego multiplicas. 1 por 1, 1. Colocas acá. Luego a estos 2, sumas. ¿Cuánto suma? Menos 2 y esto es más 1. Menos 2 más 1, eso es menos 1. Luego multiplicas. Menos 1 por 1, menos 1. Luego sumas de nuevo, sumas. ¿Cuánto sale esto? 1 menos 1, 3. ¿Está bien? Entonces, lo que tú vas a hacer acá, el profe, el exponente de acá es 1. Desde abajo es 1. Tú vas a dejar un espacio. ¿Ya? Tú vas a dejar un espacio. Ahí está. Un espacio de acá. De derecha a izquierda. Y he colocado esta línea. ¿Quién es este número 0? Eso es mi reciclo. ¿Ya? Mi reciclo. ¿Quién es el que está ya derecha en este territorio, profe? Ahí está su cociente. ¿Ya? Ahí está el cociente, por si acaso. Está el cociente. En otras palabras, lo vamos a representar. Q de E. Así. Cociente. Q de E. ¿Está bien? Listo. Profe, entonces, menos 1 dice acá, menos 1. ¿Y acá quién está, profe? Acá está el nada y acá vas a colocar tú el X. ¿Ya? Así vas a colocar siempre. Entonces, nada y X. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, porque tu cabello me queda acá. Así vas a colocar. Entonces, profe, mi cociente, o sea, Q de X, ¿quién es? Un X menos 1. X menos 1. ¿Tu reciclo cuánto es, profe? Mi reciclo es cero. ¿Está bien? Cero. Acá está. Acá está. El sexo. Pues, más o menos, profe, más o menos está, más o menos el método, profe, quiero más para poder hacer y resolver problemas, ¿no? Como eso. Ya, vamos a pulirnos el rupín, ¿ya? Esto es un práctica, no me queda de otra. Vamos a resolver problemas hasta pequeño. Dice que ha quedado un 20%, ¿no? Más o menos hace en 15, más o menos, vamos a resolver todas estas para que todas comprendas en él, ¿ya? Libro, tu libro, página 55, ¿no? A ver, el número 55, por ejemplo, el número 3, ¿qué dice? El número 3, si la página 55, el número 3 se dice así, ¿ya? El número 3 se dice así, ahí está, el número 3, el número 3, el número 3, dice lo siguiente, el número 3, ya, dice así, divide, vas a dividir, vas a dividir, x al cubo, más 4x, más 4, entre x, esto vas a dividir con, x menos 1, ¿está bien? ¿Sí? A ver, ahí, ¿está completo este polinomio, chicos? ¿Está completo? ¿Está completo el polinomio? Creo que te están pidiendo dividir, x al cubo, más 4x, más 4, entre x menos 1. ¿Está completo el polinomio de arriba? ¿Esto está completo o no? Angelina, ¿está completo? ¿Sí o no? ¿O qué hago? Angelina, habla, por favor. ¿Está completo, sí o no? ¿Qué haría? No está completo. ¿Cómo? No está completo. Ya, no está completo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora acá? ¿Qué colocaré? x al cubo, ¿qué tenés que hacer? Completar. ¿Quién te falta? ¿Qué exponentes te faltan, Angelina? 2. 2. Entonces, vas a hacer esto. Profe, me falta el 2, ahí está el 2 ahora, 0x al cuadrado. Profe, el otro me sigue 4x más 4. Ahora sí, ya está completo, Profe. Y vas a dividir entre x y 2. ¿Está bien? Profe, me doy cuenta que el exponente de abajo es 1. ¿No? Es 1 de... No hay nada, pues es 1. Ahí entonces, vas a aplicar Rufini. Vas a aplicar Rufini. Entonces, ¿cómo es eso de Rufini? Ya aplica, vamos a aplicar. Es poco a poco vas a lograr con el de eso. ¿Ya? Vas a aplicar Rufini. ¿Qué dice Rufini? Colocas acá. Cuando no hay nada, al costado del ténis está el 1. No te olvides. ¿Ya? A ver, me digas por favor, Alessandro. O más. Alessandro, me ayudas. ¿Qué colocarías acá arriba? ¿Qué es el número, Colocos? 1, 0, 4 y 4. Excelente. 1, 0, 4 y 4. ¿Está bien? Y en la parte de acá, a ver, a ver, a ver, Jean-Pierre, en la parte de acá, tú tienes que igualar el de abajo a 0. Profe, este X menos 1 es 0. ¿Está bien? El de abajo es igual a 0. ¿Qué número vas a trabajar? Coniente es igual a menos 1, pasa al otro lado con signo cambiado. O sea, saldría 1. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, comenzamos. Jean-Pierre. 1, dejo un espacio. Dejé un espacio. Listo. Ahora sí. Jean-Pierre, Caerre, ¿qué coloca acá? Se murió Jean-Pierre, se desmayó. Ciara, ¿qué coloca acá? 1. Ya. Se multiplica, no te olvides, se multiplica, lo que continúa acá, vas a multiplicar, con el valor que está acá. 1 por 1. Ciara. 1. 1. Luego, se suma, Caerre. ¿Cuántas se suman? 0 más 1. 1. 1. multiplica, 1 por 1. 1. ¿Qué coloca acá? 5. ¿Qué coloca acá? ¿El 5? 5. 5. Porque se multiplica, 5 por 1, 5. ¿Qué coloca acá, Ciara? 9. 9. Se suma, no te olvides que se suma. 10. No te mando más. Nada más. Profe, ¿quién estresó? Mi recibo. ¿Quién está entre ellos dos? El cociente. Profe, en esta raya, esta raya divide, para la izquierda, acá no hay nada, o sea, 0, acá va a x, a la 1, y acá va a x, tal, cuadrado. Siempre vas a llenar así. ¿Está bien? Profe, acá no hay nada, y no hay nada. ¿Está bien? No hay nada. Es como, te hago una posición de troca, acá no hay nada, no hay nada, pues no eres solo. Entonces, tu cociente, tu cociente de x, y el recibo. ¿El cociente quién sería? El cociente va a ser un x al cuadrado, positivo, más un x, más el cil, solitario, 5. Y el recibo sería solamente el 9. ¿Está bien? Eso sería, chicos, ¿no? aplicando Ruffini, ¿ya? Aplicando Ruffini, vamos a resolver así, de esta manera, ¿ya? Entonces, eh, profe, para poder completar, para poder completar esta parte, te van a hablar también de grado, ¿ya? El grado del cociente, el grado del cociente. El grado, el recibo máximo, es el grado, grado, recibo máximo, no sabía tener esto. ¿Quién es quien, profe? Mira, el grado del cociente, chicos, mira, a ver, antes, no he colocado nada ahí, porque, yo quiero que tú lo veas, ¿no? Esto es el dividendo, esto es el divisor, el cociente, es todo esto que acabamos de encontrar, y el recibo solamente es el nueve, ¿está bien? Sí. ¿Cuánto es tu grado del cociente? O sea, el exponente es el grado, el sombrero, ¿quién es el mayor sombrero? ¿Qué hay acá? Es el sombrero. El mayor sombrero, el cociente. Profesor, ¿cómo consigues el mayor sombrero? O sea, el grado del cociente. Mira, exponente 3, ¿no? ¿Acaso exponente quién es? 1. Resta. 3 menos 1, 2. O sea, cuando te pidas calcular el grado del cociente, lo que tú tienes que hacer solamente es restar el grado, el grado del dividendo con el grado del divisor. ¿Está bien? Restos. 3 menos 1, 2. Ese es el grado del cociente. ¿Está bien? El reciclo máximo. ¿Cómo yo sé quién es el reciclo máximo? Fácil, profe. Siempre se trabaja con el trabajo. Profesor, el exponente acá es 1. Acá el exponente del X, ¿tienes? 0. Profesor, acá comienza X a la 0. 0. Profesor, cuando el exponente es 1, tu grado del reciclo máximo, ¿cuánto es? 0. El reciclo máximo, 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que veas, profesor. Entonces, el grado del reciclo máximo va a ser el grado del divisor, al grado del divisor, le vas a quitar 1. Siempre. ¿Ya? Y de esa manera vas a calcular el grado del reciclo. ¿Ya? Hasta ahí, está todo ok, ¿cierto? Vamos a continuar otro modelito de rubini para que quede claro esta parte, bien, 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 porque yo sé que esto es tedioso. en el número 3, ya lo puedes hacer. En el número 1, ¿por qué va a ser el 1? Porque me dicen grado, ya. A ver, Alessandro, 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 es 3x al cubo más 2x más 1. Ya, el grado del cociente, ¿cuánto es su grado del cociente? Alessandro, ¿cuánto es su grado del cociente? A ver, el grado del cociente, Angelina, ¿grado del cociente? Eh, no sé, no, no. ¿Ah? El grado del cociente. ¿Cuánto es el grado del cociente, chicos? ¿Ah? El grado del cociente. Siete menos tres. ¿Cuánto? Siete menos tres. Claro. Se resta nomás. Tienes que restar, tienes que restar, ¿ya? Tienes que restar, eh, el de arriba con el de abajo, ¿no? ¿Ya? Los que restos, tienes el mayor sombrero de arriba, y el mayor sombrero de abajo, tres. Resta, siete menos tres, cuatro. Ese es el grado del cociente. Esquiren el grado del cociente. ¿Cuánto es el grado del reciclo máximo? Trabaja con el de abajo. ¿Quién es el mayor exponente de abajo? Tres. A ese exponente de abajo, le tienes que quitar uno. O sea, el reciclo máximo sería dos. Nada más. ¿Quedó de leer? ¿Ya? ¿Sí, no? Bueno, otro más, otro cuadrito que me dan ahí, y es el número, eh, tú tienes que agarrar al mayor, al mayor de arriba, mayor sombrero, y el mayor sombrero de abajo. Ya, teniendo mucho cuidado, por favor. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que te dan así? Mira, hay una venita, en el cual te dicen así, ¿no? igualito, ¿Cuánto sería acá? X al cuadrado, más 3X a la 6, más 1. Entre, digamos, que te diba, 4X al cuadrado, más 2X, más 1. A ver, Angelina, ahora sí, Angelina, chupá, el grado del cociente, ¿cuánto sería acá? ¿El grado del cociente, Angelina? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4. Excelente. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de arriba, es 6, y el mayor exponente de abajo, es 2. Entonces, sería, como es 6, menos 2. O sea, 4. Mía, 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 recibo máximo. ¿Quién sería el recibo máximo? Mía tiene problemas con su audio, ¿Eso ya es? Pero yo ya, es problema de, de, que debe tener con auricular, para que puedas escuchar mejor, si estás trabajando con el, con el micrófono de repente, con el audio de tu lado, o tu celular, ahí no se va a escuchar muy bien, porque es muy claro, porque el tiempo muy bajo, y todo eso, se va a percibir a toda la clase, estábando con auricular, por favor, para que puedas escuchar bien, el sonido, ¿ya? ¿Ya? A ver, mía, el recibo máximo, ¿cuánto es el recibo máximo? ¿Ah? Ya, profe, el recibo máximo es fácil, el de abajo, el 2, le quitas 1, ¿cuánto es? 1, y eso nomás sería el recibo máximo, ¿ya? Lo que tú tienes que hacer ahorita en tu libro, es el número 1, esos 3 modelitos que están ahí, en el número 1, el número 3, también ya lo puedes hacer, con lo que acabo de explicar hace un momento, el número 3, ¿ya? El 1 y el 3 lo puedes hacer, ¿ya? Por favor. El número 6, a ver, vamos a hacer el número 6, chicos, el número 6, pero eso sí lo hacemos, ya en el otro enlace, ¿ya? Por favor, en el otro enlace, nos vamos de este enlace, nos vamos de estas fallas que estamos teniendo, de repente con el libro último con ustedes, y al otro enlace, ¿ya? De repente por, por el enlace, de repente, ¿ya? Vamos a ir más. Al otro enlace, por favor, este es el número de aplicaciones.